Y un cortocircuito provocó la explosión de un transformador en la torre Gil Roma 20, dejando daños a la edificación y más de 15 familias sin energía eléctrica en el sector Evaristo Morales de la capital. Eduardo Morales, presidente del condominio, detalló que los problemas eléctricos son frecuentes en la zona y que las autoridades son indiferentes. A las 6 de la mañana parece que la corporación restableció el sistema, volvió con la luz, al llegar la luz aparentemente muy fuerte, provocó el cortocircuito en el transformador que lo explotó. Lo explotó y botó agua, humo y se incendió. ¿Son frecuentes los problemas eléctricos aquí? Sí, muy frecuentes. En dos años ha pasado tres veces esta misma situación, de la inestabilidad de la luz eléctrica, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y la planta es muy sensible, la planta no abre. El fuego fue sofocado rápidamente por unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y quienes notificaron no hubo heridos, solo daños materiales.